Hola, hola amigos, feliz día, feliz mañana, feliz despertar, un gusto estar nuevamente con ustedes, están en Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que tú escuchas porque te escucha en tu programa de los días martes a las 11 de la mañana, Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar, y aquí te ofrecemos herramientas para seguir adelante en esos procesos difíciles de la vida, aquí estarás motivado, conocerás cada semana temas diferentes, y hoy nos acompaña como siempre en la dirección general, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y en la asistencia de grabación y sonidos Moisés López, y quien tiene el gusto de estar en su compañía Mayrin Álvarez, certificado de locución 54118, para mí es un regalo poder compartir con todos ustedes. Este espacio llega a ustedes gracias a Colección Valentina, tiene algo ideal para ti, la revista digital El Mundo Holístico Integral, despertando conciencia, Francis Caprichos, compañía anónima, somos fabricantes de prendas exclusivas para damas, abogados Esquivel Quintero Oranguren, equilibrio y seguridad en buenas manos, y Mayrin Álvarez, terapeuta y motivadora, un oasis de bienestar para ti. El tema de hoy es muy común en gran cantidad de familias, porque toca la sensibilidad y los apegos cuando ya no estamos tan jóvenes. Cuando tenemos hijos deseamos que siempre estén de nuestro lado, porque inconscientemente los padres tenemos ese deseo que no vivan lo mismo que nosotros y queremos protegerlos. Sin embargo, los hijos son de la vida, como dicen por ahí, y ellos también, al igual que nosotros, buscan más tarde o más temprano hacer sus propias vidas, formar sus familias, emprender sus proyectos y dedicar su vida a lo que le indica su corazón. ¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que hay maneras para gestionarlo? ¿Qué puede pensar un hijo acerca de esto? ¿Y qué pueden pasar? ¿Y qué pueden pensar también los padres? De este interesante tema, el nido vacío, vamos a hablar el día de hoy. ¿Te preocupa el síndrome de nido vacío? ¿Puedes hacer algo para prepararte para esa transición y cómo afrontar este problema? Quédate junto a nosotros y profundicemos juntos en esta situación que se presenta en la mayoría de los núcleos de familia. Si tu hijo mayor ya ha crecido y está por irse de la casa o ya se ha mudado, es posible que sientas una mezcla de emociones. Comprende por qué sucede el síndrome de nido vacío y qué puedes hacer al respecto. De seguro como padres comienzas a sentir esos sentimientos encontrados que mueven la sensibilidad. Pero no solo porque puedas sentir que el hijo o que esta situación te hace ser vulnerable, sino que como padres decir y ahora qué hago en la casa, qué puedo ahora yo hacer en esta casa tan grande, a quien le preparo estas ricas recetas, con quien veo la televisión y el acostumbrado abrazo posiblemente no sea ya tan frecuente. El síndrome de nido vacío no es un diagnóstico clínico, es un fenómeno en el que los padres experimentan sentimientos de tristeza y pérdida cuando el último hijo se va de la casa. Recuerda que puedes escuchar este programa por el dial 1420 AM si estás en Caracas, Vargas o Altos Mirandinos y en cualquier lugar del mundo a través de la página web www.radiosintonia1420.com.ve Este es un programa conducido y producido por esta servidora Mayrin Álvarez con todo cariño para todos ustedes semana a semana. Hoy estamos hablando acerca del nido vacío y es que aunque puedas animar activamente a tus hijos a ser independientes, la experiencia de dejarlos ir puede ser muy dolorosa, puede ser difícil que tus hijos de repente no estén en casa para recibir tu cuidado, tal vez eches de menos ser parte de la vida diaria de tus hijos, así como la compañía constante y son muchas las sensaciones que se pueden sentir ante esta etapa en la vida de la familia. También puede preocuparte la seguridad de tus hijos y si serán capaces de cuidarse por sí mismos. Probablemente tengas que lidiar con la transición de tu último hijo que va a dejar ese nido familiar y poco antes quizás de lo que esperas. Si solo tienes un solo hijo o te identificas mucho con tu rol de padre o madre, es posible que te resulte muy difícil adaptarte a un nido vacío. De hecho, muchos padres dentro de esa sobreprotección y atención primaria ante ellos suelen proponer construir una casa más grande o adquirir una casa cercana para que de alguna manera este impacto sea menor. Sin embargo, son procesos sanos que deben integrarse. Cada hijo tiene el derecho de vivir sus propias experiencias y hacer su propio destino y establecer su propia familia. Si quieres encontrar sugerencias para poder llevar esos movimientos de la vida, porque la vida es cambio, la vida es transformación y cada día nos enfrentamos a retos, a desafíos y tenemos que emprender un camino de crecimiento personal, entonces este programa es para ti. Y hoy estamos hablando acerca de cuando los hijos se van de casa y cómo se sienten esos padres ahora solitos allí en casa. Bueno, existen diferentes puntos de vista. Se piensa por una parte que los padres que se enfrentan al síndrome de nido vacío presentan un sentido de pérdida profundo que podía hacerlos vulnerables a la depresión, el alcoholismo, la crisis de identidad y los conflictos matrimoniales. Pero por otra parte, amigos, un nido vacío puede reducir los conflictos familiares y laborales y puede ofrecerle a los padres muchos otros beneficios. Cuando el hijo abandona el hogar, los padres tienen una nueva oportunidad para reencontrarse uno con el otro, mejorar la calidad de su matrimonio y reavivar los intereses para los cuales antes no tenían tiempo. Es así cuando algunas parejas dedican tiempo a aprender algún oficio, salir, divertirse, compartir con las amistades y hasta emprender un nuevo proyecto. Sin duda, todo esto va a depender de la solidez emocional y la aceptación que han podido cultivarse a lo largo de los años. Por ahora, mis queridos amigos, los invito a escuchar buena música y ya regresamos con Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. De regreso con Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Hoy hablando de un tema que es muy vivido, muy sentido en las familias como es el nido vacío, conocido como el síndrome de nido vacío. Te puedo aportar ahora algunas sugerencias. Acepta el momento. Una de las cosas que nos rebasa y se nos hace difícil es la aceptación porque de alguna manera inconscientemente queremos tener el control. Es útil comprender que la vida conlleva ciclos uno tras otros y que verlos como evolución puede ayudarte. Concentrarte en lo que puedes hacer para ayudar a tu hijo a tener éxito cuando salga de la casa sería importante. Recuerda también que los padres son los que dan la energía de fuerza y sostienen a sus hijos. Puedo también sugerirte mantenerte en contacto. Puedes seguir estando cerca de tus hijos incluso si vives separado de ellos. Haz un esfuerzo por mantener un contacto regular a través de visitas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o videollamadas. En este caso debe existir esa dosis de buena voluntad ante todo de los hijos hacia los padres porque los padres son esos seres maravillosos que nos dieron la vida y merecen toda nuestra atención y respeto. Lo siguiente sería busca apoyo. Comparte tus sentimientos con tus seres queridos y amigos cuyos hijos se han ido de casa recientemente y que por supuesto están viviendo lo mismo que tú estás pasando. Siempre es fortalecedor contar con el apoyo sincero de esas personas que al igual que tú están viviendo estos procesos y darse la mano para que esto sea lo menos invasivo posible. Enfócate en lo positivo. Pensar en el tiempo y las energías adicionales que puedes tener para dedicar a tu matrimonio, a tus intereses personales, después de que tu hijo se va de casa puede ayudarte a adaptarte a este gran cambio de la vida. Piensa por un momento que lo que te tocó vivir en compañía de tus hijos fue perfecto. ¿Cómo fue? Le diste lo mejor, los enseñaste, guiaste y acompañaste. Le diste los mejores consejos y estuviste en cada momento importante para él y para ellos si fueron varios hijos. Ahora, él requiere que le des tu confianza para que él se sienta fortalecido de emprender su propio viaje. Si tu hijo ya está próximo por abandonar el hogar y te preocupa el síndrome del nido vacío, planifica con anticipación. Busca nuevas oportunidades en tu vida personal y profesional. Mantenerte ocupado o aceptar nuevos desafíos en el trabajo o en el hogar pueden ayudar a aliviar la sensación de pérdida que podría causar la partida de tu hijo. Nadie puede decir que es fácil porque cada quien vive su propia experiencia. Sin embargo, es importante destacar que algunos padres, sobre todo la mamá, se dedica de lleno a los hijos y se abandona a sí misma hasta el punto de estar totalmente desfasada de los cambios que ha dado la vida y al ocurrir esto se siente que no sabe qué hacer. Y aunque es muy cierto que todos podemos asumir los retos que se nos presentan, a diferencia podría ser que se te haga un poco más complejo vivir este ciclo. No olvidemos de ser mujer también y nos dedicamos solo a ser mamá. Por lo tanto, es apropiado ser equilibrados. Así que este tiempo también puede ayudarte a reencontrarte contigo, a establecer nuevas metas, nuevos proyectos y a disfrutar también de cosas que posiblemente no podías hacer. Si estás sintonizando a esta hora, estás en tu programa Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar, transmitido cada martes a las 11 de la mañana, hora de Venezuela. Escúchanos a través del dial 1420 AM si estás en Caracas Vargas o Altos Mirandinos y en cualquier lugar del planeta donde te encuentres, sintonizanos a través de la página web www.radiosintonia1420.com.be Hoy estamos acá dedicando el programa al nido vacío. ¿Te está ocurriendo eso en este momento, amigo, que me escuchas? O ya lo pasaste y lo superaste. Pues hoy estamos hablando de cómo hacer ante este proceso tan difícil de la vida. El deber de todo padre es criar a sus hijos hasta el momento en que sean capaces de valerse por sí mismos e independizarse. Se trata de una ley de la vida y aunque es de un momento muy positivo para los padres e hijos evolutivamente necesario, no siempre es fácil lidiar con él. Por ello, en ocasiones puede desencadenar el síndrome del nido vacío que es el tema de hoy. Este síndrome hace referencia a una etapa familiar caracterizada por la presencia de unos síntomas emocionales y físicos que aparecen después de que los hijos abandonan la vivienda familiar. De forma general, se pueden describir como una sensación de tristeza y soledad pronunciadas debido a que los hijos se van de la casa y los padres encuentran que esta lejanía y pérdida los arropa de tal manera que les es difícil asumirla. Por ahora, te voy a invitar a que te quedes junto a nosotros. Apenas está comenzando el programa del día de hoy. Vamos a disfrutar de un excelente tema musical y ya regresamos con Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar por Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que tú escuchas porque te escucha. De regreso con tu programa Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar, tu programa dedicado al crecimiento, al desarrollo personal, justamente hablando de el nido vacío y es que este síndrome puede afectar a cualquier padre, independientemente, sea mamá, sea papá, cual sea su clase social, sus intereses familiares, su empleo, sus habilidades, no, no importa porque puede afectar a cualquier persona. Puede ser que estas familias pues estén muy complacidas también con sus hijos o no, porque probablemente los hijos no sean tan, digamos, tan responsables como quizás el padre lo desea o no haga las cosas como papá o mamá quieren. Sin embargo, ese abandono del nido vacío les puede hacer que se sientan muy tristes, no solamente porque sea un momento complicado sino que también toca a esos padres que no son padres biológicos que son aquellos que desde su amor han tomado para sí la crianza de unos hijos que lo han tomado como suyos. Esos padres de corazón también sufren mucho al momento de llegar a esta dura etapa. Amigos, pueden presentarse algunos síntomas y que suelen ser diversos, unos más presentes que otros. Conocer los síntomas del síndrome del nido vacío es clave para gestionarlo. Se presentan por lo general después de que los hijos abandonan el hogar. Habitualmente pueden presentarse después de una semana o algunos meses. Si los síntomas aparecen antes, estos podrían deberse a alguna otra causa como un trastorno del estado de ánimo. Sin embargo, cada persona es distinta y la manera en que vive el proceso es muy particular y no nos compete etiquetar cómo le sucede a cada quien y cómo cada persona lo puede experimentar. Digamos que el problema con el síndrome del nido vacío ocurre cuando los síntomas se prolongan durante un tiempo considerable y comienzan a afectar negativamente la calidad de vida de la persona que lo padece. Comienza esta persona a estar en angustia, tener insomnio, preocuparse en exceso y afectar notablemente sus rutinas diarias. Cuando los síntomas no se gestionan de forma adecuada, pueden derivar en otros problemas como los trastornos digestivos. Te voy a indicar algunos que son los más comunes. Sensación de tristeza y vacío, sentimientos de profunda melancolía, sensación de no tener rumbo ni nada para hacer, aburrimiento constante y apatía, deseos de llorar con frecuencia y durante un tiempo amplio sin saber por qué, aparición constante de recuerdos de la infancia de los hijos y deseo de hablar frecuentemente de ellos, sentir que la vida ha perdido el sentido, molestias somáticas como mareos y dolor de cabeza, sensación de desesperanza sobre volver a sentir la misma felicidad de cuando los hijos aún vivían en casa, insomnio y trastornos del sueño, entre otros queridos amigos. Pudieras preguntarte en este momento cuánto tiempo dura, qué laxo de tiempo hay que afrontar esta situación. En circunstancias normales no debería durar más de seis meses, puesto que este tiempo es suficiente para adaptarse a esta nueva forma de vida. Si se prolonga por más tiempo la ayuda psicológica podría ser indispensable para superar el síndrome. Como les indicaba anteriormente, cada ser humano es único y reacciona diferente ante la misma circunstancia. Si estás sintonizando hasta ahora el programa, estás en Radio Sintonía 1420 AM, este espacio es Viviendo a Plenitud, tu conexión con el Bienestar. Estamos aquí orientando este programa a llevarte sugerencias, herramientas, claves y la participación de excelentes invitados con ideas prácticas y sencillas para ayudarte a crecer. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana, hora de Venezuela. El tema de hoy, el nido vacío. ¿Te interesa este tema? ¿Conoces a alguien que esté pasando por este momento o posiblemente ya lo pasaste o tienes tus niños pequeños aún y no sabes cómo será ese momento cuando les corresponda irse de casa a emprender su propia vida? Si te interesa este tema, quédate con nosotros. Estás en Viviendo a Plenitud, tu conexión con el Bienestar por Radio Sintonía 1420 AM. Las consecuencias del síndrome vacío afectan negativamente a la calidad de vida de quienes lo padecen, haciendo que les resulte más difícil vivir su día a día. Esto se debe a que es natural que experimenten un dolor emocional constante. Dicho dolor se puede reflejar en sentimientos de soledad, aflicción, desesperanza, aislamiento social, debilidad, tristeza y una incapacidad de experimentar placer al realizar actividades que en el pasado hacían a la persona afectada, feliz. En los casos más graves pueden presentarse otros síntomas como el alcoholismo, malestar físico, trastorno depresivo, pérdida del apetito, dependencia emocional y trastornos de ansiedad. Cuando la persona tiene grandes problemas para continuar con su día a día es allí cuando debe hacer un trabajo introspectivo y de ser necesario buscar ayuda. Hay profesionales que pueden apoyarte ante este difícil paso necesario de la vida. En el siguiente segmento te voy a aportar algunas sugerencias que pueden ayudarte. Por ahora quédate en sintonía del programa. Vamos a disfrutar de buena música y regresamos con Viviendo a Plenitud tu conexión con el bienestar. Estás en Viviendo a Plenitud tu conexión con el bienestar un espacio que desea ser un oasis para ti donde encuentras quietud, tranquilidad, motivación y sobre todo herramientas y sugerencias que puedan tomar en tu desarrollo y en tu crecimiento personal todos los martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía a 1420 AM. Y como te estaba mencionando en el segmento anterior te voy a dar algunas sugerencias que seguramente pueden apoyarte. Atenta, atenta y atento allí para que tomes nota y sobre todo puedas ver en estas sugerencias una manera de poder afrontar desde el amor el proceso que estás viviendo en este momento. Comienzo con estas sugerencias para ustedes. Si los hijos aún no se han ido anticiparse a su partida puede ayudar a prevenir el desarrollo del síndrome. El siguiente es se debe reconocer que los hijos deben independizarse pues se trata de un proceso normal de la vida. Cuando esto se acepta es más fácil poder fluir con este cambio. Tercero, enfocarse en la pareja también puede ayudar a superar el síndrome. Aprovechar que ya no están presentes responsabilidades con los hijos permite disfrutar de más tiempo en pareja. Cuarto, practicar nuevas actividades o vivir nuevas experiencias positivas sobre todo aquellas que no podías hacer antes por no tener suficiente tiempo. La número 5 desahogar los sentimientos hablando con un amigo o familiar puede ayudar a aliviar la tristeza. Y el número 6 mantenerte en contacto con los hijos con una sana comunicación ayuda a aliviar los sentimientos de nostalgia. Existen especialistas que hacen pues que esta situación sea mucho más fácil con su apoyo, con su ayuda y el objetivo que ellos tienen es al tratar el síndrome del nido vacío es que estos síntomas que se provocan este malestar en la persona pueda aliviarse mediante terapias orientadas a modificar las ideas negativas que generan los síntomas de forma que el paciente las convierta en ideas que le permitan adaptarse a una vida tranquila y equilibrada pese a la ausencia de los hijos en el hogar. Esta transformación de ideas de creencias de patrones que vienen muy inculcados en la persona se consigue aliviar a través de terapias cognitivas orientadas a que los involucrados puedan vivir esa etapa necesaria pero a través de esta terapia psicológica reordenar esos conceptos relacionados con aceptar la independencia de los hijos el apoyo social y familiar la creación de nuevos intereses y cómo redefinir la situación de la familia que tendrán que enfrentar pues ahora de una manera diferente. Nadie ha dicho que es fácil amigos es normal que cuando llega el momento de que los hijos se independicen y abandonen el hogar familiar los padres experimenten una sensación de nostalgia y tristeza por verlos partir es normal y se da con mucha frecuencia el síndrome del nido vacío aparece cuando nos ocurre de manera adecuada este proceso vivido cuando no estamos preparados para ello y el proceso de adaptación es decir ese momento pues es de una manera abrupta y no sabemos cómo gestionarlo de forma equilibrada para poder posicionarnos de una nueva etapa en nuestra vida que va a ser a la larga pues beneficiosa para nuestros hijos y también para nosotros pero cuando estamos pasando por ese shock emocional por supuesto que se hace un poco cuesta arriba y ahora nos vamos a publicidad te voy a recomendar la revista digital el mundo holístico integral te ofrece una gama de temas relacionados con el crecimiento personal motivación cápsulas y orientación terapéutica puedes solicitarla al más 58 414-520-3994 la revista digital el mundo holístico integral despertando conciencia para esos momentos que requieras de la ayuda de un profesional en las áreas del derecho te recomiendo ampliamente al abogado Jaisquivel Quintero Aranguren te ofrece asesoramiento en material laboral mercantil y en casos de niños niñas y adolescentes con una destacada experiencia de 24 años en el Poder Judicial sus oficinas de atención se encuentran en el Centro Financiero Latino piso 17 oficina 7 su número de contacto más 58 412-560-0441 Jaisquivel Quintero Aranguren equilibrio y seguridad en buenas manos si deseas encontrar las mejores líneas de maquillaje splash perfumes cremas corporales y los más hermosos detalles para regalar te recomiendo a Colección Valentina quien te ofrece una esmerada atención y un presupuesto que se ajusta a tus necesidades puedes visitar su cuenta de Instagram arroba colección Valentina o solicitar tu pedido al más 58 424-234-0460 Colección Valentina tiene algo ideal para ti te recomiendo ampliamente a Francis Caprichos compañía anónima quien te ofrece piezas de excelente calidad acabados profesionales con una esmerada atención tenemos un presupuesto que se adapta a tus necesidades estamos ubicados en el Centro Comercial Okumare Plaza nivel 1 local 1 Okumare del Tu y Estado Miranda solicita información envía tu modelo de preferencia contáctanos al 0239-225-0269 o al 0414-302-1893 Francis Caprichos compañía anónima somos fabricantes de prendas exclusivas para damas y uno de los regalos más maravillosos que la vida me ha dado es conectar con la gente y tocar corazones es un gusto acompañarte como motivadora y terapeuta en tu proceso de crecimiento personal deseo poner a tu disposición las constelaciones fluviales en las cuales te acompaño a través de la grandeza del agua como una gota ante el océano para que puedas mirar los patrones y lealtades que están presentes en tu sistema familiar y así poder liberarlos y sanarlos desde las memorias del agua mi honra y respeto al creador de las constelaciones familiares Bert Hellinger y al originador de las constelaciones fluviales Juan Carlos Arias Quintana quien es el creador de la teoría hidrosistémica tuve el bonito regalo de formarme con él y deseo al igual que yo conozcas lo sagrado y que vivas una constelación fluvial para mí ha sido una bendición y también quiero pueda ser parte de lo esencial que el agua tiene para ti puedes solicitar información a mi cuenta de Instagram arroba movimientos hidrosistémicos o a mi número de contacto más 58 414 398 0655 también te ofrezco la terapia renacimiento vital una terapia que me ha dado grandes bendiciones en la cual te acompaño para honrar a mamá honrar a papá para conectarte también con tus recursos internos esto te va a permitir tener un camino más abierto para concretar una relación de pareja para que tu vida realmente tenga un propósito la llamo la terapia de la vuelta al amor contáctame al más 58 414 398 0655 soy Mayrin Álvarez y estoy dispuesta a apoyarte ya regresamos con viviendo a plenitud tu conexión con el bienestar por radio sintonía 1420 AM nuevamente por acá junto a ustedes en viviendo a plenitud tu conexión con el bienestar por radio sintonía 1420 AM la emisora que tu escuchas porque te escucha uno de los regalos más hermosos que nos da la vida es precisamente dar vida y tener a un bebé dentro de nosotros poderlos estar se desarrolle dentro de nuestro vientre es comprensible que en el momento que crezca y tenga que hacer su vida pues tengamos ese miedo a que se nos vaya ¿no? pero realmente ellos nacieron para volar para tener sus propios éxitos al igual que nosotros una vez lo emprendimos así que es importante entonces dejar que ellos también crezcan que vuelen y que surgen su propio camino así que es la ley de la vida pero tú no puedes evitar sentirte triste y que algo pues ha cambiado para siempre digámoslo así ¿no? porque ya ese ese niño que era pequeñito pues ya creció y ahora le corresponde abrir sus alas y si tienes esos sentimientos y pensamientos pues es totalmente válido experimentar ese síndrome del nido vacío lo importante es que tengas en tu corazón que has dado lo mejor por ese hijo y ese hijo ahora va a triunfar y va a estar muy bien y por supuesto que va a seguir siendo tu hijo y vas a seguir apoyándolo y vas a seguir creciendo junto a él porque es imposible que deje de ser su mamá que deje de ser su papá así que lo importante acá es tener esa visión ya abierta de serenidad y calma que ahora a ellos le corresponde emprender su propia vida y escribir su propia historia cada persona puede vivir el síndrome del nido vacío de acuerdo a sus características de personalidad por lo general los padres sienten que los hijos ya no lo necesitan el síndrome de nido vacío no deja de ser un duelo incluye sus etapas de negación ira negociación depresión y finalmente aceptación es así efectivamente un proceso de duelo en el cual los padres deben darse el tiempo para retomar la vida y vivir cada una de esas etapas te invito por ahora mis queridos amigos a ir a publicidad y ya regresamos con mucho más por acá por viviendo a plenitud tu conexión con el bienestar y por ahora vamos a publicidad te voy a recomendar la revista digital el mundo holístico integral que te ofrece una gama de temas relacionados con el crecimiento personal motivación reflexiones cápsulas y orientación terapéutica puedes solicitarla al más 58 414-520-3994 la revista digital el mundo holístico integral despertando conciencia para esos momentos que requieras de la atención de un profesional en las áreas del derecho te recomiendo ampliamente al abogado Jaisquivel Quintero Aranguren te ofrece asesoramiento en materia laboral mercantil y en casos de niños niñas y adolescentes con una destacada experiencia de 24 años en el poder judicial sus oficinas de atención al cliente se encuentran en el centro financiero latino piso 17 oficina 7 su número de contacto más 58 412-560-0441 Jaisquivel Quintero Aranguren equilibrio y seguridad en buenas manos si deseas encontrar las mejores líneas de maquillaje splash perfumes cremas corporales carteras y los más hermosos detalles para regalar te recomiendo colección valentina quien te ofrece una esmerada atención y un presupuesto que se ajusta a tus necesidades puedes visitar su cuenta de instagram colección valentina o solicitar tu pedido al más 58 424-234-0460 colección valentina tiene algo ideal para ti si deseas encontrar las mejores prendas para damas no dejes de visitar a francis caprichos compañía anónima que te ofrece piezas con excelente calidad acabados profesionales con una esmerada atención tenemos un presupuesto que se adapta a tus necesidades estamos ubicados en el centro comercial okumare plaza nivel 1 local 1 cumare del tu y estado miranda solicita información y envía tu modelo de preferencia contáctanos al 239-225-0269 o al 0414-302-1893 francis caprichos compañía anónima somos fabricantes de prendas exclusivas para damas si estás sintonizando hasta ahora el programa estás en viviendo a plenitud tu conexión con el bienestar por radio sintonía 1420 AM un programa que se escucha todos los días martes a las 11 de la mañana conducido y producido por esta servidora Mayrin Álvarez con el gran equipo de radio sintonía hoy estamos hablando acerca del nido vacío y por qué sucede es por una sensación de soledad porque ya tus hijos no estarán para comer juntos conversar abrazarse y compartir en familia también por falta de autorrealización hay padres y madres que han dedicado toda su vida a sus hijos sobre todo pasa en la gran mayoría de los casos en las mujeres que se han olvidado de otros roles de su vida como ser pareja trabajadora ser mujer amiga porque han dedicado su vida totalmente a esos pequeños y quizás de manera desmedida porque si bien es cierto a los hijos hay que prestarle mucha atención pues quizás tu madre que me escuchas en este momento te dedicaste y tienes una dependencia total de tus hijos o tus hijos hacia ti y estos no digamos que al marcharse pues existe un apego muy grande que se ha generado entre ustedes y se le hará mucho más difícil poder enfrentar la vida de una manera más independiente así que lo importante con todo esto es comprender que todo tiene un ciclo que todo conlleva un cambio y llegó el momento de dejar que ellos ahora pues emprendan su propio camino y nosotros nos podamos dedicar a hacer otras cosas que posiblemente al estar al cuidado de ellos no podíamos hacerlo fíjense queridos amigos cuando algunas especies de aves como las golondrinas o los pájaros carpinteros hacen los nidos a sus polluelos lo hacen en una rama o en un lugar alto para que sus progenitores puedan oír si están en peligro y acudir a socorrerlos cuanto antes entienden que no saben volar y que sin ellos podrían morir fácil pero una vez que aprenden a volar dejan sus nidos para no volver nunca les dejan marchar si tu hijo ha emprendido ya ese vuelo está preparado para irse necesitó de ti mucho tiempo y en muchas situaciones pero ya no y aceptarlo es un gran paso y además un gran reto la mejor forma es verlo como que ustedes como padres lo guiaron para que hicieran sus propias vidas procurarse entonces que sus hijos pudieran valerse por sí mismos ante los desafíos de la vida te invito a ir a una pausa y ya regresamos con Viviendo Plenitud tu conexión con el bienestar estamos de regreso por acá por Radio Sintonía 1420 AM la emisora que tú escuchas porque te escucha estamos acá todos los días martes a las 11 de la mañana en tu programa Viviendo Plenitud para llevarte herramientas sugerencias que puedan sumar que puedan apoyarte para esos momentos en los cuales necesitas de una guía de una orientación para hacer frente a los desafíos bonitos de la vida porque detrás de cada desafío siempre hay una bendición aquí estamos para ti recuerda martes a las 11 de la mañana y si te gusta conocer de historia cultura y mitología puedes escucharme también a las 9 de la mañana en el programa La Tertulia de la Diosa historias que conectan contigo por acá por Radio Sintonía igualmente para mí es todo un honor que me puedas acompañar ahora te voy a invitar a que hagas un poquito de reflexión un trabajo introspectivo con lo siguiente alégrate hiciste lo mejor como padre si hemos hecho las cosas bien nuestros hijos se independizan alégrate de que tengan la fuerza y la autonomía para comenzar sin ti los padres son los que sostienen a sus hijos confiando en ellos y los fortalecen cuando los sienten capaces de seguir adelante el siguiente paso es prepárate prepárate para ese momento el día en que abandonen el hogar llegará tarde o temprano y ayudará mucho educar a tus hijos en la independencia en la cultura del esfuerzo y en la supervivencia además de prepararte a ti emocionalmente para ese acontecimiento si diste lo mejor de ti hacia ellos te será más fácil comprenderlo reconoce lo que sientes emocionalmente gestiónalo es normal que los extrañes y que esto te produzca dolor no quites valor a tus emociones no te cuestiones ni te reprimas lo siguiente es mantén el vínculo afectivo puedes continuar teniendo una relación cercana con ellos de hecho puedes reforzar aún más el amor y se vuelve una relación diferente y mucho más madura de igual manera vas a continuar allí con ese corazón dándole amor cariño respeto y fuerza a tus hijos aprovecha el momento para hacer lo que te gusta y potenciar tus fortalezas en muchas ocasiones las ocupaciones el cuidado de la familia no te han dejado tiempo para hacer actividades que te agradan y que encuentras placenteras ahora puede ser ese momento incluso para viajar esto te ayudará a sentirte bien y evitarás los sentimientos de soledad céntrate en tu relación de pareja mejora la comunicación vuelve a hacer todo lo que hacías en la época en que todavía no tenías hijos es un bonito momento para reencontrarte con tu pareja alégrate por ellos es fundamental que vean que les apoyas en sus nuevos proyectos y que pueden acudir a ti si lo necesitan eso les ayudará mucho y a ti también a sentir que no se han perdido su función ni como padre ni como hijos es un gusto acompañarte cada martes gracias a todos por su sintonía por estar ahí durante ya cerca de cuatro años que estamos al aire en este programa quiero hacer un reconocimiento especial por supuesto a Radio Sintonía 1420 AM por permitirme mantenerme dentro de esta gran familia y a ustedes que están siempre en sintonía no solamente conviviendo a plenitud sino con toda la programación y el contenido musical que le ofrece Radio Sintonía y hemos llegado al final de esta edición de Viviendo a Plenitud tu conexión con el bienestar por Radio Sintonía 1420 AM con un equipo maravilloso encabezado por la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección Toti López Bocaterra en la coordinación en la asistencia de grabación y sonidos Moisés López y quien tuvo el placer de conducir y producir este espacio Mayrin Álvarez certificado de locución 54118 recuerda que estamos acá todos los martes a las 11 de la mañana sintonizanos semana a semana con temas diferentes de crecimiento personal y este programa llegó a ustedes gracias a Colección Valentina tiene algo ideal para ti Abogados Esquivel Quintero Aranguren equilibrio y seguridad en buenas manos la revista digital El Mundo Holístico Integral y también llegamos a ustedes gracias a Francis Caprichos compañía anónima somos fabricantes de prendas exclusivas para damas y Mayrin Álvarez terapeuta y motivadora un oasis de bienestar para ti nos escuchamos y nos acompañamos el próximo martes a las 11 de la mañana un inmenso abrazo y recuerden que los sueños no tienen límite y nos acompañamos a las 11 de la mañana y nos acompañamos a las 11 de la mañana y nos acompañamos Gracias.